Parte 2, Resident Evil 6 Este es el preludio El señor Alka tuvo que sacar esta parte del juego ¡Qué rico! ¿Cómo te encuentras? Que no tengo el cobre Leon, ¿qué estáis haciendo? ¿Tenéis que salir de ahí? ¿Ya? Nos dirigimos al torno ¿Qué? Nos ves muy pendiente Hay agentes de la DSA con supervivientes No puedo abandonarlos Gracias, cariño Te he enviado a la tele a la tía de Cantú Úsala cuando estés en apuros ¿Qué tiene? Ya Yo voy a plotear Ya ¿Anda para afuera, Sivo? He sido en internet ¿A plotear? ¿Has tomado un dibujo? ¿Ah? ¿Está así? ¡Dios diablos! Adelante ¿Tiene que ser ahora? Buenas tardes, buenísimo. Alguien gigante. Alguien gigante. Justo. Dale. Ahora aquí a la persona que fue con la habilidad de Hualco. ¿Como cuáles? Que el arma no te quites tanto cuando disparas porque a ese cuesta con acá. No. De hecho, sí. Pero no tu cara. Mira. Eso lo hace más difícil. Eso lo hace más difícil porque no... No puede pegarle a tu compañero. No puede pegarle a tu compañero. No. No puede pegarle. No puede pegarle a tu compañero. No puede pegarle a tu compañero. ¿Quién es? 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Quién es? 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 ¿Quién es?